Siempre he cantado una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música en mi corazón Siempre he cantado una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música en mi corazón Siempre he cantado una canción Llevo la música, llevo la canción Siempre he cantado una canción Llevo la música, llevo la música Llevo la música, llevo la canción Tengo la música en mi corazón.